Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabéis que si te gusta Solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Flip The Facility Y ya ha empezado la partida Así que vamos a movernos antes de que la bestia Aparezca y esto se nos complique Porque es que la última persona Entró literal en el último Momentito Y pensaba que no íbamos A alcanzar a empezar la partida Todos juntos, pero si sucedió Entonces bueno Ay, espera Aquí le ha tocado ser la bestia, estoy segura de que a bombonista ¿Verdad, Angelillo? Sí, listo Lo tenía medio claro por los porcentajes Según iban entrando, era Bastante obvio para mí No, no, no entre Listo, muy bien Igual ese ordenador va a estar complicado De hackear ahora mismo Por lo menos Porque la bestia lo tiene ahí Acechando un poco, ¿no? Vamos a ver Creo que voy a querer ir también al granero Porque si estoy viendo Que por las zonas por las que voy No encuentro ordenador Entonces va a ser difícil Mira, voy a hacer esto Voy a hacer esto Nooo, ¿quién mandó a esa persona a fallar? No te lo puedo llegar a creer Vamos a venir por aquí Aunque por ahí no deberíamos Realmente Ahí justo viene la bestia No te lo puedo creer ¡Escúchame! ¿Por qué? ¿Por qué últimamente Las bestias aparecen siempre Donde yo estoy? ¿Por qué no me puedo librar De ellas Ni un momentito Chiquitito A ver, a ver A ver No le digáis ¿Dónde estoy? Bueno Por lo menos No No están los dos ordenadores Aquí yo pensaba Que iban a estar los dos Pero bueno Ahora me voy a ir A este ordenador Ya que está todo el meollo allí Y la bestia va a aparecer seguro O sea Es que Me lo veo venir ya a distancia Y madre mía ¿Qué niveles tenemos? ¿No? O sea El más bajito es 187 Que da un montón de por sí Yo soy 520 Así un número redondito Muy bien A ver Los ordenadores Tiene que estar Uno en el granero Está este Sé que allí no hay Arriba tampoco Pues tiene que andar O por la caseta O por el laberinto O por la otra casita de allá ¿No? Espérate 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 Que no me vea Que no me vea Que no me vea Que no le dé por venir Ay Dios mío ¡Se lo engañé! ¡Vamos! No sé cómo conseguí hacer eso Pero lo hice Escúchame Es que Tengo que saquear algo Y ya solo queda un ordenador Y yo todavía no he hecho nada En toda la partida ¡Qué desastroso! Pero bueno Con esto ya Lo terminamos en realidad Así que no nos quedaría mucho Y aquí No sé si había visto Vale Aquí no había visto Así que si tienen que andar Por ahí ya Los ordenadores Que quedaban Igual Me voy a ir directamente A la puerta Vamos a mirar por aquí Vale Este está hackeado Es como que era más obvio Porque está más cerca De todo el lugar ¡Ay Dios mío! No, no, no venga No venga Ay pero mira Para dónde va Qué tramposo A ver que de tramposo No tiene nada Creo que me voy a ir Creo que voy a Ay que me está viendo Basta Bombonista Déjame No te lo puedo creer Por favor Dime Que mis compañeros Han abierto esta puerta Vale, vale Hola ¿Qué tal? Miki ¿Nos vamos? ¿O cómo lo ves? Los otros están hackeando el extra Pero seguramente Mira Vale No ¡Ey! ¿Tú cuándo abriste esta puerta? Y tú si estás en el laberinto Tú si estabas ahí Para hackear Que te vi Tuvimos que irnos Perdón O sea Yo he llevado mucho rato Con la bestia Siguiendome Y no me estaba gustando La situación Igual creo que si iba a poder ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Me voy a ir! ¡Salió en el peor momento! O sea No sé ¿Por qué se fue? ¡Ay! No Es que Nancy le dijo sal Y Cersei le respondió sal también O sea Cuando estaba en tremendo momento Que podría Tú pongo que la bestia Llega a correr Que llega a A Adelantarse Y lo mata Pero pobre Decía que no le estaba gustando Ser bestia Bueno A ver Que no le gusta ser bestia Lo entiendo Porque a mí tampoco La verdad Y vale ¿A quién le ha tocado? A Cersei Cersei era el que decía Que tenía 26% Yo también tenía 26% Ay ¿Qué hice? Le tocó a Nancy Le tocó a Nancy ser la bestia Han botado el aeropuerto Ay Dios mío De mi vida Y de mi corazón Voy a hackear esto Porque la verdad No sé si arriba haya Acabamos de ver Que en el otro lado No Ahí al lado de mi cápsula Digamos Pero aún así Por favor No vengas para acá Nancy Sé buenita A ver Está No sé qué está No sé dónde Ni qué está haciendo Vale Espérate tú Un momentito Ven Por la parte de atrás De arriba Mejor ¿Qué está ocurriendo? Está más bien Quieta Como que no se anda Moviendo demasiado bien No sé si tiene problemas Con la cámara Nancy Prepara esas piernas Le decían Ay Dios mío Bueno Pues si La llamaron por allá Mejor Para ver si me la distraen Un poquito Mira Alguien venía conmigo Genial Genial Vamos vamos Ponte ponte Hackeémoslo juntos Aunque no sé si está Viniendo Nancy Para acá o no Me está enrollando Los movimientos Que están haciendo Porque no tengo idea De en qué ande Pero bueno Listo Lo terminamos de hackear Nos quedan dos Solos Justo aparecía Justo apareció Uppale Escúchame No vamos a poder Hackear mucho Ay 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 Ya 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 Yo me voy Yo me voy No yo me voy He dicho No vengan conmigo Oye Ese ordenador Está un poco Hackeado Vale 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 Se están yendo Por ahí Nos quedan Dos Solos A ver Que está ocurriendo Esta puerta está abierta Y esta está cerrada Vale vale Yoshi Me voy Me voy A quedar aquí Porque si viene De este lado Me salgo Por la ventana Y si vende Por la ventana Me voy Por aquella puerta Ovio Es que así es como Tiene que ser Espera ¿Dónde está Capturado Mickey? Uh Menos mal Que no miro De este lado Porque si no Mickey ven por aquí Que no te vean Que la liamos No sé para qué ha dado toda esa vuelta Pero no importa Era necesario Vale, están por la parte de ahí Del sensor que acaba de pitar Por ahí hay gente por lo menos Ay, no, me gustaba más estar en el centro Ay, de verdad No vamos a conseguir hackear este ordenador en la vida Cuidado Cuidado, cuidado A ver, ¿cómo podemos llegar hasta Mickey? No, también capturaron a Angelillo No puede ser No puede ser, no puede ser ¿Me vio o no me vio? Para mí que me había visto Pero no, solo se asomó y se marchó de vuelta Ay, no Nancy, no vengas No vengas, no vengas, no vengas Vale, me hizo caso Qué maja, mira, siempre haciéndome caso Vámonos, huyan Y claro, a lo menos queda hackear Aquel ordenador que le queda entre nada y menos ¡Esperame! ¡Y se te ocurra! Listo, listo ¡Ay, ay! ¡No! ¡No lo vi venir! De repente me pareció como ver algo Moverse Y no me dio tiempo Ya quedaba nada para hackearlo ¡Uy! Hola, ¿qué tal? Vale, vamos a ponernos aquí un momentito Vale, 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 vale ¡Ay, sí sabía! ¡Estaba esperando justo eso! ¡Escapémonos! ¡Escapémonos! ¡Sí podemos! ¡Ay, no! Se quedó atascado Es cosa mía No tengo idea de lo que está sucediendo Te juro Pero me estoy poniendo un poquito nerviosa Aquí no está el ordenador para Codiciar un rato ¡Ay! Tiene que estar a lo mejor dentro de esta sala O no sé ¡Ay! Normalmente mira que me quedo Abriendo puerta y luego voy a salvar Pero es que en este momento La verdad no me fiaba Porque Si la otra gente está en la otra punta Como que es difícil que lleguen a salvarlo O se le va a ir mucha vida Entonces no quiero arriesgarme de esa manera ¡Ay! ¡No le volví a dar! ¡Pobrecito! Pobrecito, pobrecito A ver, a ver, a ver Que no me vea Que no me vea Vale, creo que no me vio Venir por aquí Creo que no me ha visto ¡Soy una ninja, amigos! ¡Soy una tremenda ninja cuando quiero! Eso es mentira Porque siempre quiero Pero no siempre me sale Entonces, bueno Se hace lo que se puede, digamos ¡No! Ah, no le volví a dar Pensaba que sí Ya no podía aguantarlo más Te juro Vale Quedémonos aquí Quedémonos aquí Bueno, a ver, tú no disimulas mucho La verdad ¿Qué quieres que te diga? Estás diciéndole a la bestia Que está aquí Pero vamos Vale Nos escapamos Y queda aquí El codicioso de siempre Que no se va sin hackear Hasta el último ordenador Veamos si Vale Tiene la puerta abierta Así que tampoco hay problema Ay, qué graciosa la maletita que tiene Me gustaría tener una igual Pero de carbón Sería increíble Ya sea una maletita Ya sea otro accesorio Pero que esté carbón ahí representado Me encantaría Pero bueno A ver Sí que es verdad Que ha estado un poco más tensa Que la anterior Sí que es verdad Que ha estado Capturándonos un poquito Y que hemos tenido que salvar Varias veces Pero salimos todos Así que bien Que por cierto Les quiero mandar un beso Un saludito Un abracito enorme Tanto a Miki Como a Bombonista Como a Serge Como a Nancy Que son miembros del canal Que están ahí siempre apoyando Y nada Lo vamos a dejar ya hoy por aquí Sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líquéame Déjame un comentario Adiós Adiós